¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en este momento en la Mole Comic Con, ya saben, el evento más, más grande de cómics de Ciudad de México. A pesar de que estoy en desacuerdo con muchas cosas de este lugar, la verdad es que definitivamente hay cosas bonitas que he encontrado como figuras. Y en este lugar hay demasiadas figuras. Así que vamos a ver qué nos encontramos rápidamente, hagamos este vlog para hacer un recorrido, para ver qué les llama a ustedes la atención y ver qué ustedes se comprarían. Sin más que decir, los invito a acompañarme. Chéquense, este stand es como de algunas cosas como katanas, espadas, está bastante chido. Tenemos por acá algunas cosas como abanicos, cosas más artesanales. Aquí encontramos el stand de The Top Comics, el buen Andrés, por ahí está. Miren, a pesar de que no he sido tan fanático de la Mole este año, ya saben, por todo el exceso de precios y eso, aún así, en esta ocasión trajeron las figuras de la película de Mario. Yo creo que tal vez sí pueda llevarme el día de hoy. La verdad es que llegaron bastante costosas, más o menos unos $750 pesos. Entonces, sigo pensando si llevármelas o no, porque no sé si en precio de tiendas como Liverpool, Sears, van a estar más baratas. Así que vamos a ver los precios. Tal vez como hoy es el último día de la Mole, seguramente puede que bajen los precios a la última hora. Amigos, nos encontramos a Minifix Ambuy. ¿Cómo están, amigos? Aquí, saludos, Rafa. ¿Qué has comprado? Este, pues ayer compré muchos Lego. Hoy ya vengo a ver y espero no gastar tanto, pero a ver qué se me pega. ¿Se fue el presupuesto o todavía no? Sí, sí, ya me gasté bastante dinero. De hecho, me compré mi primer Hot Toys. Todavía no sale en video, pero me compré mi primer Hot Toys. No inventes. Yo siento que me van a estafar, ¿sabes? No, hay unos buenos precios. Y hoy ya están rematando, entonces... Ah, bueno, sí, de hecho, ese es un gran tip de la Mole. Vengan el último día a comprar a las últimas horas. Ya cuando dicen los vendedores de que todavía no saco lo necesario, ya llévatelo y lo rematan. Pues ya se la saben. Minifix Ambuy ha hablado. Yo vi de la Mole solamente por Islas Blocks, pero no estaba. Así que traigan Islas Blocks los cuatro días de la Mole. Sí, sí. Y que, por cierto, aquí tienen todo un stand de Guardianes de la Galaxia promocionando la tercera película. Está bastante chido. Es nada más tal cual para tomarte fotos. Me gusta que sea todo colorido, todo iluminado. ¿Fuera de eso no tiene nada más interesante? Bueno, la verdad es que también tengo que serles honestos. Yo nunca he sido tan fanático de Guardianes de la Galaxia. Sí me gusta la primera película mucho, pero hasta ahí. Quiero que vean esta belleza. Se trata nada más y nada menos que el stand de Vete a la Verge. Esto, Vete a la Verge, muchos de ustedes no lo saben, pero es parte de mi infancia. Mi secundaria tal cual está en Vete a la Verge. La verdad es que cuando voy con mis mejores amigos, siempre es de lo que más disfruto ver en Internet. Pero bueno, al menos lo que sí saben es que soy súper fanático de Vete a la Verge. Y aquí tenemos, vean nada más. ¡Oh, por Dios! Tenemos a Darkar por acá. Vean nada más. ¡A huevo! ¡Perra! Y aquí tenemos a Mecoboy. Me están acosando. Aquí encontramos unos seguidores, vean nada más. Ahora sí, para la foto. Vamos a pasar a grabar esta tienda que es la más chida que veo de coleccionismo hasta ahora. A ver qué tiene. Miren, de este lado encontramos algunas de las figuras más conocidas del mundo de Star Wars. Principalmente de la última saga, de la última trilogía. Por allá tenemos algunos paquetes de lo que son Disney y X-Men. Algunas figuras vintage por acá. Tenemos bastantes, bastantes cosillas. Y quiero que vean este pequeño set de Peanuts que está bastante cool esta colección. Por la parte de arriba tienen algunos Nekatoys, principalmente de It, de la película antigua. Tenemos también de Viernes 13. Algunas estatuillas de Dragon Ball. Y tenemos también las figuras de Mezko Wan, que son bastante famosas. Son figuras muy, muy detalladas y muy bonitas. Y esta pequeña set de colecciones de los Batimóviles, de la película de Batman, de Robert Pattinson. Tenemos también por acá el de Michael Keaton. Y por último, el de la trilogía de Christopher Nolan. Y de este lado nos encontramos algunos Marvel Universe. De estos son los como de 4 pulgadas, más o menos, 4.75. Tenemos a mi favorito que es Iron Fist. Personaje favorito de Marvel en lo personal. Tenemos el Donde Verde, que es mi villano favorito de Marvel, junto con Doctor Doom. También tenemos a Hawkeye. Tenemos al Hobgoblin. Unos Chitauri de la película de Avengers. Colossus de X-Men. Y pues algunos otros villanos random de Marvel. De este lado tenemos algunos Marvel Legends. Vean nada más. Obviamente son más antiguos, no son los recientes. Pero aún así, tenerlos empaquetados y sellados. Estos están bien bonitos. El Capitán América, Iron Man, Wolverine con todo. Y su motocicleta está facherísimo. Vamos llegando al stand de Lego que vende cosas originales. Vamos a revisar qué cosas tienen. Miren, todas estas minifiguras son completamente originales. Esto es lo chido de este stand. La verdad es que están bastante, bastante cool. Ahorita pregunto el precio. Pero bueno, al menos tenemos aquí todas las de DC Comics. Como Flash, Catwoman, Bane, Nightwing, Chico Bestia, Alex Luthor, Aquaman, Bruce Wayne, Capitán Frío. Algunos villanos más como Poison Ivy, el pingüino, Harley Quinn. De este lado tenemos muchos más Batman, algunos Joker. Y aquí tenemos los que son de Spider-Man principalmente. Tenemos el Iron Spider, tenemos a Miles Morales, Spider-Man clásico. Otros como el Duende Verde, Ghost Rider, Red Skull. Toda una variedad de personajes de Marvel por acá. Tanto del UCM como versión cómic. La verdad, muchos de los amigos que yo tengo vienen a comprar este stand. Digo, yo no colecciono tanto Lego, pero sí tengo muchísimos amigos que sí. Principalmente mi amigo Minifix and Bricks es el que le encanta este puestito, la verdad. Y bueno, por la parte de allá tienen varios sets de Lego importantes. También cuentan con los peluches como Baby Yoda y los famosos peluches de Lego. Y hemos llegado al stand de Tortugas Ninja que se puso bastante emocionante en los últimos días. Porque salió justamente el tráiler de la siguiente película animada. Que tiene un estilo muy similar a Into the Spider-Verse. Y la verdad se ve bastante emocionante. Me gustó mucho el tráiler, en serio. Siento que va a ser de mis películas favoritas que vienen este año. Miren, y esto es lo que tenemos dentro del stand de Tortugas Ninja. Tenemos varias figuras, esta de Miguel Ángel. Tenemos por acá a algunos de los villanos. Y estas otras figuras que acaban de salir recientemente súper articuladas. Justo por ahí tenemos las de Avatar, el último maestro del aire. Tenemos la de Zuko, la de Katara, la de Ahsoka, la de Aang. Y las demás Tortugas Ninja. Algunas como Garfield. Y estas de South Park. Estos relojes bastante chulos. Este lado de igual manera tienen exhibidos algunos cómics de los mismos personajes de las Tortugas Ninja. Me gusta muchísimo el arte de las portadas. La verdad es que los dibujos se ven bastante, bastante geniales. De este lado algunos pines de South Park. De este lado las famosas Minico de la marca de Iron Studios. Ya saben, una marca que siempre tenemos mucho cariño aquí en este canal. Igual estos empaques más minimalistas. Tenemos a Leonardo, tenemos a Miguel Ángel y tenemos a Donatello. Algo que me gustó muchísimo de este stand de Tortugas Ninja. Es que decoraron, vean todo esto. Para que te puedas tomar fotos como si entrenaras karate. Tal cual, como una poderosa Tortuga. Tenemos estos maniquíes. Tenemos algunas espaditas que puedes utilizar. Tenemos algunos chacos. De igual manera de este lado puedes utilizar algunas katanas de madera que tienen por acá para exhibirte. Amigos, me acabo de encontrar el Príncipe Zuko. Avatar, el último maestro aire, cuenta como anime. Vean amigos, justo aquí me voy encontrando un mandaloriano. Está súper, súper padre. Vean nada más. Qué padre cosplay hermano. Está muy chido. Igual de este lado tienen varias, varias ventas de cómics. Bastante chidos. Tenemos de todos los personajes, Spider-Man, Iron Fist, Daredevil, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern. Voy llegando a esta otra tienda de coleccionismo que tienen algunos Figuarts, algunos Mafics. En la parte de arriba tienen figuras gigantes que son que como de unas 15 pulgadas, 17 pulgadas. Están bastante, bastante grandotas. Tenemos por ahí algunas figuras de Chucky, de Nekatoys, de esas que son como más animadas. Y amigos, acá llegamos a donde venden muchas, muchas más figuras. De este lado tenemos algunas Nekatoys, algunas Mezco One. De hecho, ustedes ya saben que los Nekatoys son mis favoritas. Tenemos aquí algunas de Volver al Futuro. Tortugas Ninja, Chucky, Karate Kid. Vean nada más algunos Marvel Select también como Capitán América y Venom. Una cosa que me está gustando mucho es que tenemos aquí los Funko Pop de Tortugas Ninja. Vean nada más. Tenemos las cuatro tortugas. Me gusta que se vean súper animadas. No estaría mal llevarnos las cuatro. No inventen, me acabo de encontrar esta estatua gigante de Batman con una textura, un esculpido precioso. Vean nada más. Con un fucking murciélago ahí mero. ¿Cuánto detalle? Yo creo que es la estatua que he visto en persona, en persona, que más tiene detalle. Vean nada más. Ahí tiene su batarang, toda la textura del traje, las arrugas. Por acá abajo tiene algunas partes como de la baticueva, la baticomputadora por ahí. Y esta nada más está en un precio de 53 mil pesos mexicanos. Madre de Dios. Pues miren, sale carito este Batman, pero para cualquier fanático está muy chida. Igual y si no te alcanza, acá tenemos una chiquita de Bruce Wayne. Aquí rapidísimo por la parte de abajo encontramos este Wolverine con su traje cafecito con amarillo. Que también está súper padre la posición en la que está como saltando. Y a un lado tenemos la figura de Thor. Obviamente versión cómic. Igual su traje está increíble, el esculpido ni se diga y la capa es de tela. El Thor lo encontramos en un precio de 21 mil pesos. Y el Wolverine está en 19 mil. Y justo por aquí vamos pasando por el stand de nada menos que Panini Comics. Yo creo que sí voy a pasar a comprarme algo. Porque la verdad ya ahorita adquirieron la licencia de Marvel. Eso significa que ellos ya van a distribuir todo lo de Marvel. Y veamos los precios a ver qué tal. Así que voy a pasar a ver qué me puedo conseguir. Y fíjense, la verdad sí me da mucho gusto que Panini ya tenga la licencia de Marvel. Porque siento que ellos hacen mejor calidad en cómics. Luego mucha gente me pregunta que dónde conseguí mi Superman de McFarlane. Bueno, en algún momento hicimos el video de que la conseguimos en el Rock Show o también en Palacio de Hierro. Pero como ya no están en esas tiendas, aquí de repente la encuentras. Pero es rara. También tenemos a Phoenix, que esa también me hace mucha falta para mi colección de X-Men. Tenemos el Spider-Man del traje de No Way Home. Por acá arriba tenemos más Marvel Legends como Moona. Y tenemos a Zappo por allá. Lo mismo de siempre. Esto es lo que encontramos prácticamente en las tiendas. Y bueno, creo que ya les he compartido esto sobre todo en la época de Halloween. Pero yo soy súper fanático de disfrazarme, obviamente en épocas de Halloween. Me encanta ir a fiestas y así. Y es que este local siempre viene a la mole. Tiene algunos artículos padres de muchísimas películas como espadas, digamos, algunas armas. Obviamente de materiales que no son dañinos ni nada. Las máscaras están súper padres. Son de látex. Sí dan un poco caro. Eso sí, las máscaras varían de 500 hasta 1000 pesos. Pero a pesar de eso, la verdad es que sí traen bastante calidad. Porque vean esta máscara de Batman. Es la de Robert Pattinson. Está súper padre. Está casi en 1000 pesos. Pero la verdad creo que sí lo vale. No sé ustedes. ¿Y qué creen? Acabo de encontrar justo un Hot Toys de Spider-Man. Es el de No Way Home. Pero vean, a diferencia del que habíamos visto antes en Limited Edition. Aquí viene con la base. La famosa base que es como la deluxe. Que viene con los tentáculos de Octopus. Que son articulados para que agarre a Spider-Man. Viene ahí con las granadas flotando del Duende Verde también. No sé si prenden luz. Pero si prendieran luz estaría increíble. Viene con esta como torrecita. Con arena y toda la cosa. Simulando como todo el escenario de la batalla final de Spider-Man No Way Home. Y obviamente como es Hot Toys, la calidad de textura está increíble. Para todos los amantes de Toy Biz tenemos este paquete. Bueno, en sí es Marvel Legends Toy Biz, ya saben. Pero está increíble. Vean nada más. Está en un precio de 5500. Por estas cinco figuras que son de X-Men. Acá abajo tenemos el de los cuatro fantásticos. Igual está súper padre en un precio de 4500 pesos. Como son paquetes tan antiguos, me imagino que por eso los dan tan caros. Son obviamente cosas que ya son súper escasas. Y aquí tenemos el tripack. Aquí nos encontramos a Tony Stark. Vean nada más. Pedazo de cosplay. Oigan, pues quería enseñarles también esto. De que aquí en el inicio de la mole tienen exhibidas las Playmobil nuevas de Naruto. No las he grabado, no las he comprado. Pero sí está en mis planes poder adquirirlas. Porque de verdad están muy chidas. Ya saben que yo soy fanático de Naruto. Le hemos dedicado muchos videos. Sobre todo el año pasado a este anime que me gusta tanto. Y ya me encantó que salieran las figuras por fin de Playmobil. Sí quiero conseguirlas todas. Me encantó que sacaran a muchos personajes. Así que es nuestra misión hacer un vlog de eso. ¿Se acuerdan que también existen estas figuras que son de Hasbro tal cual? Son como mini Marvel Legends. O sea, realmente son Marvel Universe. Vamos a ser honestos. Pero están muy chidos. Están bien diseñados. Tenemos aquí el Capitán América de Hylhydra. Una figura que no sé por qué no han sacado en Legends. La verdad es que en Marvel Legends de 6 pulgadas estaría increíble tener esta figura. Ojalá la saquen y ya no se tarden tanto. Y bueno, atrás de este tenemos otro Capitán América clásico que también está bastante fachero. Pero les digo, tengo muy planeado empezar a armar una colección de estas figuras. Nada más que me da miedo enviciarme tanto y tener que estar gastando ahora dinero en esto. Amigos, no me lo van a creer. Pero están vendiendo Funko Pops de Amazing Spider-Man de la primer película en $150,000 pesos mexicanos. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene el Funko de Spider-Man? $150,000. Sí, $150,000. ¿Pesos mexicanos? $150,000. Ok, ok, gracias. No mames, ¿qué opinas del precio? Pues sí amigos, como lo oyeron, $150,000 pesos mexicanos cada Funko de Spider-Man de los que están aquí. Y no inventen, preguntamos por este de Dragon Ball. Y amigos, no me lo van a creer, en serio, no me lo van a creer. Está en un millón, un millón de pesos mexicanos. ¿Cuánto dinero? Acabamos de encontrar un Funko Pop de un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? What the fuck, qué pedo. O sea, con eso te compras como un Lamborghini. Sí, o sea, imagínense, imagínense todas las McFarlane, Hot Toys que te puedes comprar con un millón de pesos. Te puedes comprar una casa en algún lugar. ¿Todo eso por un pendejo Funko? El Funko de Spider-Man de $150,000 pesos mexicanos. Se trata nada más y nada menos que el Funko de Andrew Garfield de la primer película de Amazing Spider-Man. El precio es ridículo. No sé si alguien estaría dispuesto a pagar $150,000 pesos. De hecho, ni siquiera estoy consciente de que eso sea lo que valga. Llegaron los mandalorianos a partir, madres. Amigos, voy a firmar el juego de Spider-Man de PS4. Aquí a mi hermano. Esto para mí es un honor, me encanta este juego actualmente, lo estoy jugando. A ver, vamos a darle. Listo, ya quedó. Amigos, me acabo de encontrar un stand de puros Hot Toys y están bastante chidos, principalmente porque traen varios de Spider-Man. Vamos a verlos a detalle, vamos a ver en cuánto están y ver qué conviene. Pues miren, me gustaría empezar por los de Avengers y es que primero que nada tenemos a Tony Stark, a Iron Man en su posición de Yo Soy Iron Man con el guantelete. Tenemos también por acá a la Capitana Carter. Tenemos aquí a Spider-Man con el traje de sigilo de No Way Home. Por acá tenemos a Iron Man, este Mark no lo conozco, realmente no sé qué armadura es, pero está chida. Aparte de esos, también tenemos a Cable de la película de Deadpool con el actor Josh Brolin. Está muy padre, viene con el osito quemado y todo ahí en el cinturón. Pasando de este lado tenemos este Wolverine versión cómic que está alucinante. Las arrugas, todas las facciones se ven súper humanas, las garras, los músculos. Está bien chido, bien bien chido y la base me gusta muchísimo. La verdad es que está un poquito cariñoso como todos los Hot Toys, pero lo vale porque el detalle es único. Tenemos este Deadpool zombie, que este yo no lo conocía, yo no sabía que existía, pero está muy cool. Tenemos el Mark V de Iron Man 2. Pasando de este lado nos encontramos con Taskmaster, obviamente de la película de Black Widow, que el diseño a mí me gusta, a pesar de que es una película fallida, me gusta. Tenemos este Groot Venomizado, WTF. Tenemos también por acá algunos de Boba Fett, Stormtrooper. Y no amigos, no están listos para esto. Miles Morales Hot Toys de la película Into the Spider-Verse. Está bellísimo, bellísimo lo que le sigue. Este sí lo quisiera. Tenemos también el de Spider-Man PS4 con su traje clásico azul con rojo. Está bien bonito, bien bonito. Me encantan los dos, se ven geniales. Y bueno, aquí tenemos algunos otros de los Vengadores. Este Iron Man no lo conozco. Bueno, no sé qué armadura sea más bien, pero está muy padre. Tenemos al Capitán América digno también, ahí con el Mjolnir. Tenemos por atrás el Spider-Man de What If con la capa. En lo absoluto, no esperaba encontrarme estos, pero me emocionaron muchísimo, porque yo sí soy fanático de estas películas Batman y Robin de los noventas. Por supuesto que sí, villanos de Batman como el acertijo de Jim Carrey. La peor adaptación del acertijo que se ha hecho, pero sin embargo es tan clásico que aún así me gusta. Está muy chido el traje, está muy chida la figura. Pero si nos pasamos a figuras chidas del mundo de Batman, tenemos Batichica del videojuego de Arkham. Muy, muy chida. Tenemos también por acá a Harley Quinn de Margot Robbie de la película de Aves de Presa. Y si esa no te gusta, también está la del videojuego de Arkham que está muy cool. Y ya por último, en esta repisa nos encontramos dos grandes figuras que tenemos a Doctor Strange con sus poderes en ambas manos. Viene ahí con el ojo de Agamotto. A un lado tenemos a Spider-Man igual de No Way Home con las patas mecánicas. Sigo sin saber por qué Hot Toys le pone las patas mecánicas a este traje, pero bueno, tenemos a Iron Man Zombie. Y tenemos también por acá a Vision. ¿Y qué creen? Este stand de aquí tiene las figuras de Mario Bros. de la película. Son estas que están justo aquí enfrente. También los carritos de Mario Kart son los de la película. Pero ya decidí que eso lo voy a dejar para un video aparte porque le vamos a dedicar mucho, mucho contenido a esta película de Mario. Espero que ustedes estén igual de emocionados que yo porque van a venir muchos videos. Y estas fueron las cosas que yo conseguí en la mole. Dos figuras de Anime Heroes por parte de Bandai. También tenemos esta portada del Duende Verde que es completamente de la mole. Esta portada ya no va a volver a salir, está muy chida. Y también tenemos esta otra de Los Vengadores. Ambos comprados en Panini en el stand de la mole. Y bueno, ese fue un vlog bastante, bastante divertido. Nos encontramos varias joyas que yo ni siquiera sabía que existían. Algunas cosas muy caras, algunas cosas relativamente económicas. Pero encontramos de todo, eso sí. Si te gustó el video, por favor apóyame suscribiéndote si es que no lo has hecho. Si me apoyas con un like, también este video subiría un poquito más. Te invito a seguirme en mi Instagram, donde estaré más al pendiente respondiendo mensajes privados. Si es que me quieres decir alguna cosita, pues justamente en mi Instagram me encuentras como Dave-NBR-Films. Yo soy Dave de NBR Films y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.